Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDEF son el proceso participativo más grande que se ha dado en el mundo. Los PEDEF representan el camino para lograr la transformación real, integral, incluyente y sostenible en el tiempo, el cual fue construido con las propias comunidades, quienes se empoderaron e involucraron como parte de la solución. En estos planes confluyen los sueños de 6.6 millones de colombianos, quienes habitan los 170 municipios más afectados por la violencia, pobreza, presencia de cultivos ilícitos y la debilidad institucional. Las comunidades identificaron más de 32.000 iniciativas que buscan llevar las soluciones enfocadas a cada territorio y así frenar los ciclos de violencia en nuestro país. La violencia y la presencia de cultivos ilícitos nos afecta a todos los colombianos y si los territorios PEDEF no se transforman, difícilmente alcanzaremos la paz que tanto anhelamos. Por esto, requieren del esfuerzo y compromiso de todos los sectores que componen la nación, las comunidades y el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, el sector privado, la academia y la cooperación internacional. Todos somos responsables de la estabilización de nuestro país. Los PEDEF le pertenecen a todos los colombianos. Por eso, te invitamos a que hagas parte de la transformación de los territorios porque el PEDEF es de todos.